Mientras dices que me quieres y que vas a regresar Y que necesitas tiempo, que lo tienes que pensar Mientras bajas la mirada sin ninguna explicación Siempre cambiando de tema Juegas con mi corazón Yo te quiero, te quiero y te quiero Y no te puedo olvidar Yo te quiero, te quiero y no te puedo olvidar Yo te quiero, te quiero y no lo puedo evitar Vivo en un mundo de fantasía, de libertad Mientras quieres convencerme que vives pensando en mí Pero que estás confundido, que las cosas son así Y que no estás preparado para la formalidad Y que quieres divertirte, extrañas tu libertad Yo te quiero, te quiero y te quiero Yo te quiero, te quiero y no te puedo olvidar Yo te quiero, te quiero y no lo puedo olvidar Yo te quiero, te quiero y no te puedo olvidar Yo te quiero, te quiero y no lo puedo evitar Vivo en un mundo de fantasía, de libertad Yo te quiero, te quiero y no lo puedo evitar Yo te quiero, te quiero y no lo puedo evitar Yo te quiero, te quiero y no lo puedo evitar Yo te quiero, te quiero y no lo puedo evitar Vivo en un mundo de fantasía, de libertad Yo te quiero, te quiero y no lo puedo evitar Yo te quiero, te quiero y no lo puedo evitar Yo te quiero, te quiero y no lo puedo evitar Yo te quiero, te quiero y no lo puedo evitar Yo te quiero, te quiero y no lo puedo evitar Yo te quiero, te quiero y no lo puedo evitar